Se me va, el arma tras la carreta, se me va, se me va, se me va. Se me va, el arma tras la carreta, se me va, se me va, se me va, se me va. ¿Cuándo va? Perdiéndose por la senda, ¿cuándo va, cuándo va, cuándo va? Perdiéndose por la senda, ¿cuándo va, cuándo va, cuándo va? Aquí estoy, con la mirada perdida, aquí estoy, en un camino sol y ya, porque este año no voy. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Y viva la Madre de Dios! ¡Viva!